Y con ustedes, el análisis del Samsung Galaxy Gear. Samsung siempre ha querido mejorar y crear nuevos nichos de mercado en el tema de dispositivos inteligentes. Y con el Galaxy Gear parece serlo de nuevo, o al menos eso parece. Y es que más allá de lo que uno pensaría para el mercado de accesorios inteligentes, los smartwatches parecen no lograr dar el salto entre el lujo o la banalidad hacia lo útil o lo sensato. El Galaxy Gear se convierte en uno de los exponentes del nicho smartwatch con más detalles dentro de su desarrollo y construcción. Y es que en su construcción vemos materiales y acabados que no vemos en otras propuestas del mercado como el Sony smartwatch, el Pebble o el IM Color, pues integra acabados en aluminio, una fibra especializada en la banda de la muñeca, así como detalles en su pantalla que lo hacen ver elegante y con gran resistencia. Entre sus características encontramos una pantalla S-AMOLED de 1,63 pulgadas con una resolución de 320 x 320 pixeles, un procesador Exynos mononúcleo a 800 MHz de potencia, 512 MB de RAM, una memoria de almacenamiento de hasta 4 GB sin posibilidad de expandirse por microSD, y conectividad Bluetooth. Como podemos notar, sus especificaciones no son de gran calado, exceptando la pantalla que en verdad es una de las mejores dentro de este mercado y la cámara que es algo que no se incluye en otros dispositivos, pero por lo demás no vemos cosas que en verdad justifiquen una elección de compra obligada. Este dispositivo viene y necesita una base de carga propietaria de Samsung, con lo cual obtiene el conector microSD para carga y transferencia de datos y la conectividad NFC para la sincronización entre dispositivos. Si dejamos de lado todo lo demás que la competencia contiene y nos centramos en los dos puntos principales de este equipo, tendremos que la pantalla de 1,63 pulgadas y una resolución de apenas 320 x 320 pixeles pareciera no llamar la atención. Gracias a la tecnología S-AMOLED, la calidad y contraste de las imágenes en verdad es agradable, aunque al final solo nos servirá como visor de la cámara, de la galería, algo que es obvio, pero que al final del día no ayudará mucho a la autonomía del equipo. En el tema de la cámara tenemos un sensor de 1,9 megapíxeles, que el cual está integrado en una de las bandas del equipo. Aquí podremos decir que vemos lo más interesante de su construcción, pues las conexiones han sido hechas con circuitos flexibles y de alta resistencia para poder hacerlo lo más cómodo y útil posible. Además contamos con una conexión directa con los dispositivos vinculados, con lo cual podremos realizar una toma y con solo un toque ya tendremos nuestra imagen en nuestro smartphone Galaxy. El Gear trabaja con una versión 4.3 modificada de Android, de ahí que solamente permita la compatibilidad con esa versión de Android, pero esto no justifica que solamente con los dispositivos Galaxy tenga una compatibilidad completa o que simplemente con esos equipos pueda trabajar. No se puede negar que el diseño sea único y llamativo, que la sensación de comodidad de los materiales en verdad nos hace querer tenerlo. Pero con cada uno de sus limitantes, uno no puede justificar el precio de 299 dólares, lo que sería casi 3.900 pesos mexicanos, aún sin taxes y ganancias del distribuidor. El uso, estabilidad y fluidez de este equipo en verdad llama la atención. Para hacer una versión modificada de Android como A3, en verdad trabaja perfectamente. La autonomía no nos permitirá ir más allá de tres cuartos del día, pero para lo que necesitaremos y para su uso final, en verdad es más que suficiente. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal. También síguenos en nuestras redes sociales y en PoderPDA.com. Nos vemos hasta la próxima.